Carichinas en bici y hoy vamos a hablar sobre que Ecuador no cuenta todavía con un reglamento a la ley de tránsito y queremos, quiero empezar yo por preguntarte sobre la cultura vial, cómo analizas tú la cultura vial de este país porque parece que los conductores tienen la sartén por el mango, te van pitando, te van gritando creen que porque tienen un coche ya son los dueños de la ciudad y eso es un poco problemático, me parece muy grave ¿Cómo analizas tú ese tema? Buenos días Marisabel, muchas gracias por este espacio, bueno justamente esa es la razón por la que estamos organizándonos estamos conformando una coalición por la movilidad segura para poder cambiar estos comportamientos y estas lógicas que han sido históricamente posesionadas, dando prioridad al vehículo particular sobre todo y al vehículo motorizado sobre las personas, sobre peatones y ciclistas entonces esas son las causas, digamos las razones por las que estamos también presionando a las autoridades porque como ustedes saben hace un año ya se trabajó la ley de tránsito, ya cambió la ley pero no ha cambiado el reglamento, entonces si no cambia el reglamento, no cambian las leyes subyacentes no se puede implementar políticas, entonces esto es una cadena de acciones que no se pueden implementar si no se implementa también el reglamento, si no hay un reglamento específico Claro, el reglamento es súper importante y dependerá un poco de la urgencia que le pongan o de la vitamina que le pongan los actores políticos que a veces creo que sufren de avitaminosis o sea no tienen a veces la idea de lo que realmente es importante y siguen trabajando un poco sobre la coraza de los temas, nada más la carcasa Ahora, también se viene otro proceso, Sofía, que son las elecciones seccionales ¿Cómo incluir el tema de la cultura vial, el tema del peatón? Cuando eso a veces no está cruzada por esta variable económica que la gente ahora lo prioriza a tal punto que si es que no hay una variable económica no es posible hablar de ciertos temas Realmente la variable económica está ahí, en el tema de siniestros viales o sea, ¿a quién le cuesta mantener, digamos, el sistema de salud, por ejemplo también las externalidades cuando ocurre un siniestro, cuando se cierra una calle por un siniestro por un choque, por ejemplo Entonces, hay externalidades y que obviamente también hay unos resultados económicos ahí Entonces, por ejemplo, en el sistema de salud ¿Cuánto se podría ahorrar si realmente las autoridades, tanto autoridades a nivel estatal como a nivel municipal, implementan estos programas de seguridad vial no solo en el tema de educación, lo que ya está bastante presente en la ley sino sobre todo en el tema de infraestructura que priorice a peatones y ciclistas, que priorice los cruces que haga reducir la velocidad porque finalmente las causas principales de los siniestros son alteradas por la velocidad La primera causa en el Ecuador es la conducción distraída, por ejemplo que es básicamente cuando uno está manejando con el celular en la mano y eso lo vemos diariamente incluso ya se ha normalizado que la gente maneje con el celular y eso no debería ser porque es la primera causa de siniestros la primera causa de choques la primera causa de atropellamiento y por lo tanto de muertes entonces este tipo de acciones, de actividades deben ser reguladas por este reglamento y deben cambiarse sus comportamientos a través de las diferentes políticas que se puede implementar políticas de control sobre todo Sofía, vemos que el proceso para emitir el reglamento tenía un periodo de tiempo y ese tiempo también se terminó como organizaciones ¿Cómo ustedes pueden emprender acciones no sé si de tipo legal, no sé si de tipo público para que el ejecutivo, el gobierno emita ya el reglamento que es necesarísimo? Sí, justamente tenemos varias estrategias Sí, hemos implementado un proceso de protección para que el gobierno también dé respuesta a esta solicitud que se ha hecho también estamos golpeando puertas siempre estamos dejando cartas al ejecutivo a la presidencia, a la vicepresidencia al ministerio de transportes y obras públicas a la ANT ahorita tenemos, digamos unos nuevos interlocutores y tenemos una nueva esperanza en este sentido porque han cambiado las autoridades y esperamos que estas nuevas autoridades pues no se hagan de los oídos sardos sino que realmente den la atención que se merece este tema porque este tema salva vidas ¿Qué elementos de la ley de tránsito, Sofía? Elementos sustanciales que transformen un poco nuestra cultura vial tan venida a menos no pueden aplicarse o carecen de una explicación pragmática, administrativa por carecer de reglamento? Básicamente hay que cambiar los temas que están relacionados con el COIP o sea, las regulaciones específicas cuando cometen alguna falta en el sentido en el que ya no se da tanta importancia por los cambios que hubo en la ley y ahora hay que reformar incluso el COIP para que esas faltas tengan realmente la sanción que requieren, por ejemplo entonces hay que pensar como en todos esos detalles temas importantes que también son parte de las primeras causas o factores por los que las personas fallecen como la conducción bajo efectos del alcohol o sea, cómo debería ser el procedimiento correcto para ese control cómo debería ser el procedimiento ya en el momento en que se encuentra la persona que está alcoholizada cómo va a ser la prueba que se le hace qué tipo de prueba debe ser cuál va a ser el rango en términos del alcohol en la sangre para que se pueda aceptar o no cierto nivel de alcohol entonces todos esos detalles están ahorita de acuerdo al reglamento anterior cuando ya la ley cambió y cuando en temas internacionales vemos como unos indicadores importantes que han reducido estos comportamientos que no queremos que se sigan reproduciendo y que sigan afectando y causando muertes muertes viales que es realmente un número importante si ustedes conocían las cifras del 2021 son 2.131 personas fallecidas que es un número gigantesco de personas o sea, 2.131 personas o sea, no sé cuántas personas hay en su familia pero en la mía ni siquiera alcanzamos ese número es como eso, ponerle no en cifras sino en personas o sea, que es un colegio completo media cancha de fútbol, no sé pero es un número impresionante que debemos reducir a cero o sea, no se puede aceptar no podemos como sociedad aceptar que porque alguien está conduciendo bajo efectos del alcohol o está conduciendo con el celular en la mano pues haga que se pierda la vida de estas personas entonces, incluso en la terminología no son accidentes de tránsito porque se pueden evitar algo accidental es algo que no se puede evitar que es fortuito que no se pudo evitar que cayó una piedra y por eso fue el siniestro pero un accidente de este tipo de los que les digo de una piedra cayendo es un accidente Claro Sofía, ¿podrías repetir las cifras si eres tan amable? La cifra de personas fallecidas en sitio además es de 2.131 personas en el 2021 en este año tenemos 502 personas en lo que va de este año entonces es importante que tomemos cartas en el asunto porque imaginen además no solamente las personas fallecidas sino las lesionadas por estas causas personas con discapacidad personas que pasan en los hospitales durante mucho tiempo recuperándose o sea es un saldo desastroso que debemos evitar a toda costa y deberíamos como sociedad no dejar que el gobierno no le dé la prioridad que se necesita que es necesario También hablaban en el informe que tenían ustedes es que el 39% de los accidentados o la gente que fallecía eran peatones eran ciclistas motociclistas gente que lastimosamente somos casi un grupo mayor un grupo grande y que estamos en la en la en la orfandad en alguna forma de leyes que nos permitan si hay algún accidente que Dios no quiera y termina en fallecimiento pues tanto los familiares o si hay quedas herido producto de un accidente se puedan hacer los respectivos reclamos y se pueda mejorar también el tema del tránsito es bastante terrible vemos que existen muchos muchos accidentados también se hablaba de una cifra diaria de seis personas que tienen accidentes de viales que falta para reducir este número tal vez empezar a iniciar campañas que involucren tanto a los a los a los peatones como a los a los a los conductores porque vemos que hay mucha gente que olvida que tiene que usar el paso peatonal y pone muchas veces en riesgo su propia vida y también hay conductores terribles que no ponen direccionales por ejemplo y uno está cruzando tranquilamente y ya ves que están virando pero no ponen ninguna luz ninguna indicación y eso eso es un poco grave deberíamos empezar a tener una una educación vial que no sé tal vez provenga de parte del estado sí María Isabel o sea creo que es importante como cambiar un poco el discurso del peatón imprudente siempre considerando que las ciudades no están construidas ni facilitan el cruce de peatones entonces sabiendo eso o sea hay que estar conscientes de eso porque porque la persona se cruza la calle donde no hay un paso cebra no es que la persona está incumpliendo porque quiere porque quiere morir porque quiere que le atropellen no es así es porque las ciudades no están construidas para facilitar esos cruces y los cruces están pensados para que el auto pueda tener una velocidad adecuada y por esa razón es que tienen como un lapso importante entre un cruce y otro entonces por ejemplo las personas que tienen movilidad reducida adultos mayores les pedimos que suban un puente peatonal entre comillas que es de tres pisos cuando quien debería realmente frenar y dejar pasar al nivel debería ser el vehículo que tiene un motor y que seguro va a recuperar el tiempo que ha perdido entre comillas en dejar cruzar una persona entonces ese tipo de imaginarios que tenemos de la ciudad o sea porque el peatón no cruza por el puente peatonal hay muchas razones por las que no cruzan por el puente peatonal y sobre todo es porque realmente si estamos pensando en ciudades para las personas las personas deben cruzar al nivel y deben tener la facilidad para ese cruce y deben tener los cruces de acuerdo a las distancias que se puede caminar porque le pedimos a la persona que camina que se dé las tres mil vueltas cuando debería tener un cruce directo no es cierto tengo una idea Sofía hace poco conversábamos con unos compañeros aquí de la radio a decir bueno y por cuál candidato vamos a votar para la alcaldía y está difícil está complicado como siempre y hablamos de nombres pero debimos haber hablado de propuestas que todavía no es que todos las han barajado lógicamente pero qué te parece si empezamos a barajar como una posibilidad de darle el apoyo si lo podemos considerar al grupo o al alcalde o al grupo de concejales que proyecten una ciudad para peatones o que se ocupen realmente del tema con alguna propuesta recuerdo tiempo atrás y no voy a mencionar el alcalde pero es el alcalde Augusto Barrera el que hizo unos bulevares en la ciudad y a pesar de la resistencia que tenían ciertos centros comerciales como el Quicentro hizo el bulevar de las Naciones Unidas hizo un bulevar al sur que a lo mejor no cumplieron todo lo que se esperaba pero que también apoyaron algunas economías emergentes en esos momentos economías de a pie justamente ¿qué piensas tú? ¿es necesario que este idea este precepto se una a la campaña electoral y que eso sea un elemento definitorio para dar una aprobación por parte de la ciudadanía? dentro de la coalición que estamos conformando la coalición por la movilidad segura lo que queremos es implementar medidas a nivel nacional o sea por esa razón es que nuestro nivel de incidencia es a nivel de reglamento porque en el momento en que estamos trabajando en reglamento a nivel nacional es posible que los diferentes GADS tengan la obligación incluso de implementar estos planes lógicamente que tengamos gobiernos locales GADS locales que estén a favor de propuestas peatonales y de movilidad activa ya va a ser un pro pero es digamos obligatorio que dentro del reglamento también esté incluso por si hay autoridades que no estén alineadas ya la ley les obliga a estar alineadas a estos fines porque la ley ya está digamos incorporando estos cambios ya está priorizando la pirámide de movilidad prioriza peatones ciclistas y transporte público en primer lugar y después el vehículo particular y hay que tomar en cuenta esto porque en el momento en que estamos pensando también a largo plazo con estas leyes con esta normativa o sea podemos mantener planes locales planes de movilidad locales que estén obligados a tener planes de movilidad activa específicamente ya está señalado en la ley por ejemplo que tengan estos espacios recreativos ciclovías por ejemplo espacios para caminar que estén obligados incluso dentro de cuántos metros cuadrados debería tener digamos el paso la vereda en fin todos estos detalles deben estar regulados de tal manera que los gobiernos locales simplemente tengan que implementar y tengan las herramientas legales y normativas para poderlo hacer entonces por eso es nuestro interés de que realmente dentro del reglamento estén todos estos detalles de cómo se va a implementar esta prioridad ya con acciones específicas queremos agradecer a Sofía Gordón ella es representante de Carichinas en Bici y nosotros también esperamos que ya el ejecutivo saque el reglamento porque como se ha señalado en todo este diálogo es importante pues que tengamos las reglas claras para que también podamos exigir el respeto que merecemos como peatones o ciclistas y que no se vulnere nuestro tanto nuestro cuerpo como nuestros derechos muchas gracias Sofía muchas gracias Marisabel Juan Carlos es un espacio súper importante queremos recuperar las cachas para las personas muchas gracias Sofía Gordón nos gustaría hacerlo mejor realmente